hola chicas cómo están espero que se encuentren de lo mejor y bueno en este videito les traigo un diseño en tono ciruela con un poquito de flores secas encapsuladas esas florecitas que vamos a estar viendo a continuación o más adelantito aquí en el vídeo son unas florecitas muy bonitas no son las clásicas o normalitas que vienen así como redonditas estas vienen como si fueran capullitos chicas muchas de las chicas de aquí del youtube ya las han usado y pues en este vídeo las quise utilizar yo para hacer un diseño pues elegante pero a la misma vez tratándole con el poquito tema de la primavera y bueno pues aquí vamos a estar aplicando este color que es el tono ciruela este tono ciruela es de fantasíneos chicas disculpen no se lo pude mostrar o se me olvidó más bien mostrárselos pero pues ustedes aquí pueden ir viendo lo que es el tono la verdad le pega como que mucho al vino tinto este pero me gustó bastante como es que pigmenta si deja un poquito traslúcido al momento de difuminar muy bien la perla hacia punta pero pues con otra perlita en el área de peralta o en el área de punta así como lo pueden ver aquí pues se tapa lo que la traslucidad que deja este acrílico y bueno todas las uñas van a ser en los a todas las bases de las uñas prácticamente van a ser del mismo tono este área de cutículas y área de punta solamente en el dedo anular y en el dedo índice vamos a estar haciendo lo que es un poquito de efecto bueno no efecto pero vamos a estar poniendo lo que son las florecitas de una manera diferente hacia las otras uñas para que ustedes ahorita pues tengan una idea de cómo hacerse un set de cómo realizarlo y pues este yo solamente les traigo esto a compartir mis chicas y bueno aquí como pueden ver en el dedo meñique estamos poniendo la última perla en el área de cutícula y la difuminamos muy bien hacia área de punta aquí después voy a retirar el exceso que me pude haber pasado de acrílico hacia área de piel hay como pueden ver en el dedo meñique se le nota una traslucidad un poco a la uña pero más adelante fuera de cámara lo le aplique un poquito más de crítico de acrílico en esta zona ya que fue cuando me di cuenta aquí en el dedo anular como pueden ver estamos aplicando una perla súper pequeña solamente en el área de cutícula formando lo que es la luneta de esa forma y estas son las florecitas que vamos a estar utilizando ya de una vez de haber aplicado lo que es el color vamos a estar aplicando este un poquito más en área de cutícula para que no quede tan traslúcido y a la vez lo difuminamos hacia punta pero si ustedes pueden apreciar aquí en el área de punta lo dejé más traslúcido como más transparente eso es para que las florecitas se noten como si estuvieran encapsuladas o dentro del mismo color para que no se sienta como mucho la diferencia y pues aquí solamente lo estamos aplicando con un poquito de acrílico cristalino para dejarlas más adheridas a lo que es la uña y no batallar al momento de estarás aplicando ya una vez que aquí estamos aplicando otra como pueden ver chicas son como capullitos así muy muy bonitos ahí sí se escuchan perros es mi vecina tiene una jauría entonces este pues es inevitable chica ya que estoy editando lo que es la el audio del vídeo pues en la recámara y pues si se oye la verdad bastante no sé si ustedes lo alcanzan a escuchar pero yo la verdad que sí y bueno aquí en el dedo índice vamos a estar haciendo la misma aplicación que hicimos en el dedo anular estas son las únicas dos uñas que van a llevar esa pues forma o ese aspecto en las uñas como pueden ver solamente aplicó la perla en el área de cutícula y después la difuminó muy bien hacia área de punta que aplicó la segunda para que me quede el color más oscuro más uniforme y ya solamente la difuminó muy bien hacia área de punta después de esto vamos a aplicar un poquito de acrílico cristal aquí como lo están viendo en el vídeo y después vamos a adherir lo que son la decoración que en este caso pues en esta ocasión perdón son como capullitos de flores secas la verdad me gustó bastante este vídeo este diseño si ustedes les gusta chicas si lo quieren recrear con toda confianza lo pueden hacer este solamente les pido que me lo compartan si me quieren seguir por instagram síganme las que no tengan instagram les dejo la página de facebook aquí en la parte de abajo solamente para empezar me seguir pues le deben aplicar de picar al botón seguir y darle un me gusta a la página para así ir creciendo más en esa página hacerla pues que se haga grande y ahí esté entre todos compartirnos este lo que son trabajos compartir unos tips para que todos vayamos aprendiendo unos de otros porque yo como les digo en mis vídeos o en algunos de mis vídeos no soy profesional pero pues les comparto lo que lo poco o mucho que yo pueda saber se los trato de compartir a ustedes para que ustedes más o menos pues vayan agarrando una idea y más para aquellas mis chicas o aquellos chicos que están empezando en este mundo de las uñas pues tener una ayudita extra aquí estamos encapsulando cuando vamos a encapsular este decoración chicas como pueden ver aquí puse una perla pequeña no tan grande pero un poquito más húmeda la estamos difuminando muy bien recuerden que cuando vamos a encapsular pues cualquier tipo de decoración el encapsulado debe de ser un poquito más alto solamente en área de peralte recuerden que en área de cutícula siempre debe de ir muy flat muy delgadito no tanto tampoco porque si ustedes se encapsulan muy delgado en el área de cutícula o aplicaron un poquito muy poquito color en esa zona este recuerden que al momento de estar limando pueden llevarse la decoración aquí ya limé y pulí chicas ustedes saben que me estoy pasando ese proceso y aquí les muestro lo que es el gel que vamos a estar utilizando y este lápiz que ya les había mostrado en anteriores vídeos y en el review que les estuve haciendo o en el en el vídeo de las compritas este gel lo vamos a estar utilizando para darle finalizado a lo que son las uñas acrílicas que están viendo ustedes pues aquí a continuación aquí disculpen que les tapo bueno le está por las otras uñas pero no está por lo que es la aplicación de la uña del dedo meñique y bueno aquí vamos a aplicarlo en dos de las uñas que son en el dedo meñique y en el dedo medio para este después empezar a decorar recuerden que esta forma de decorar yo mis uñas aquí en los vídeos chicas es porque son vídeos o son uñas de práctica son unas uñas que yo después de grabar el vídeo este me las quito bueno ahorita no me las he quitado porque también bonitas y pues las quiero traer aquí pero cuando pero me la o sea me las quito no duro ni siquiera un día con ellas porque pues ustedes saben que pues yo no uso uñas verdad obviamente pero este es por eso que yo pego la decoración de esta forma con la misma pegosidad antes de meter a curar la lámpara yo pego o sea coloco los cristales que voy a colocar decoro las uñas tal y cual las quiero yo que se vean darles el aspecto bonito que quiero y después meto a curar la lámpara y ya cuando se seca la lámpara pues quedan pegados con el mismo gel entonces esta forma en la que yo la hago porque son vídeos de post práctica y son vídeos que yo les paso a compartir pero si ustedes lo van a hacer ya para ustedes o para una clienta yo les aconsejo que lo peguen con una resina fíjense que la resina sea buena porque hay muchas resinas que si te pegan al momento del cristal pero no les dura mucho al momento que se lavan las manos o así se les caen entonces peguenlas con resina buena les recomiendo la de fantasíneos o la de acril o también pueden hacerlo con el gel semi el gel para estructura o sea gel de construcción este luego les hago un vídeo de cómo luego pasó a decorar este unas uñas con así con el gel y como les estoy diciendo aquí a continuación para que ustedes vean la forma que yo las puedo aplicar y la forma en que no se les van a caer yo se los juro que no se les van a caer que su clienta ustedes mismas van a volver al retoque y van a traer sus pies sus cristales intactos y bueno aquí lo que estamos haciendo es dándole finalizado lo que son estas dos uñas que es el dedo anular y el dedo índice le vamos a estar aplicando el gel por debajo también porque como es transparente en la punta pues hay que poner a él para que luzca más la transparencia y después de esto metí a curar por 60 segundos y aquí vamos a aplicar o a decorar la uña del dedo pulgar recuerden chicas que yo ya les estuve diciendo que yo les voy a traer este esta uña también para que ustedes vean cómo es que queda el set completo que esto sería lo mismo que estaríamos haciendo en la mano pues en la otra mano entonces quiero traerles este los set así completos para que ustedes pues en más o menos una idea porque muchas veces me preguntan y cómo quedaría la uña del dedo pulgar pues no mis chicas ya estos últimos vídeos se los estoy subiendo así para que ustedes vean y puedan decorar sus uñas tal y cual o cambiarle ponerle o quitarle o verlas en diferentes puntas en esta ocasión pues estamos estamos trabajando la punta coffin que es una de las que más está utilizando en esta temporada y bueno chicas tengo unas peticiones de algunos videitos con frutitas pero la verdad fui a conseguir y no conseguí ninguna frutita entonces este ningún filmo de frutita entonces pues no pude traerles ese vídeo pero se los estaré trayendo en cuanto consiga los filmos chicas no se preocupen por eso y pues antes de que se me olvide antes de que se acabe el videito pues las invito a que se suscriban a este canal a que le den un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un vídeo recuerden que vamos a estar subiendo vídeos lunes miércoles y viernes el viernes traigo una colaboración con unas amigas de aquí del youtube y este ya la estarán viendo ustedes es sorpresa y pues espero que este vídeo les haya gustado mucho recuerden comentarme debajo de este vídeo qué tal les pareció este diseño que le pudo que le pondrían que le quitarían y pues espero que les haya gustado de corazón chicas las traigo son ideas a compartir síganme por instagram si no tienes instagram te dejo la página de facebook de todos modos pues para que me sigas por por la página de facebook dale seguir y dale su me gusta para poder ver las las cosas que estuvimos subiendo ahí y puedes darle un me gusta este vídeo si te ha gustado el diseño un dislike si no te ha gustado déjame por qué no te gustó o qué quieres ver en este canal y yo con mucho gusto poco a poco les estaré trayendo lo que son las ideas chicas a mí me gustó bastante este diseño esperando que también a ustedes y pues ya se va a terminar este vídeo este posible vídeo chicas ya me lo voy a despedir solamente recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chau ¡Suscríbete!